¿Qué es la señora Florida Marroquia? Lo único que a mí me constaba es que lamentablemente la señora Florida Marroquia había fallecido y que sabía cómo la había sacado el doctor Kevin Malou, que fue en medio del bote, el cual el Ministerio Público ya ha hecho esto. Pero yo desconocía al señor juez en donde el señor Kevin Malou la había escondido. Nunca fui partícipe de cómo él iba a deshacerse de ellas. Y lamentablemente esa noche yo solo actué bajo órdenes de mi jefe superior, Kevin Malou, y bajo las órdenes de mi jefe inmediato, el señor Luis Antonio Castro Molina. Señor juez, yo en ningún momento quise hacerle daño a la señora Florida Marroquia. En mis funciones como auxiliar de enfermería lamentablemente me limitan a muchas cosas. Asimismo, tampoco contaba yo con la insulina cristalina que la señora necesitaba. Lamentablemente el hospital no lo tenía. Yo no era la encargada de la compra de medicamentos, señor juez. Las compras de ahí solo eran a través del licenciado de Castro Molina. Si en ese día, en ese momento, la insulina no estaba en el hospital, señor juez, no era porque yo se la haya negado y no era porque yo no se la haya querido administrar. Así debía de ser cierto que el doctor Cornejo dio un esquema que había que seguir. Y, lamentablemente, como les repito, la insulina no se encontraba en el hospital. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video. Chau!